...especiales con muchísimo gusto para la gente de San Luis Potosí, la gente de Guanajuato, la gente centroamericana, los saludamos con muchísimo gusto. La gente de Veracruz, donde anda. Ándale pues, vamos a continuar, dice, saludos para Lorenzo, que para San Lorenzo Guerrero, la familia Arena, los saludamos con muchísimo gusto. Adelante, Viri. Vamos a interrumpirlos por última vez. Queremos que se escuche el aplauso para Banda Roja. Muchas gracias. Queremos felicitarlos y darles este reconocimiento por sus 30 años de trayectoria musical. Muchísimas felicidades. ¡El grito de Tierra Caliente! Muchísimas gracias, Viri. Muchísimas gracias a Zimpín, amigo Tomás. Muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo. De parte de Zimpín, de parte de Casa Productions, se lo llegan a presumir al papá de los pollitos. A ratito le vamos a mostrar a Viri. Muchísimas gracias, familia. Y cumplen 30 años de trayectoria. El aplauso, que se escuche para Banda Roja. Muchísimas gracias. Estos 30 años son gracias a ustedes, familia. Se los agradecemos en el corazón. Y vamos a irle echando muchísimas ganas para que sean otros 30 años más, Viri. Muchísimas gracias a Zimpín. Muchísimas gracias. Vamos a continuar, familia. Continuamos, continuamos complaciendo los éxitos que está solicitando la raza. Se llama el diablo en una botella, primo. Se llama el diablo en una botella, de los éxitos grandes del papá de los pollitos. Ustedes lo hicieron éxitos. Se llama el diablo en una botella y suénele bonito, primo. El diablo en una botella, de mí nomás se burlaba. Al ver que yo de una estrella, más y más me enamoraba, andaba la noche aquella con una vaga clavada. Me dijo una cantinera, chiquitita. Oye, ¿qué te pasa? Ya deja la borrachera. Nunca, papi, conmigo. Vete a dormir a mi casa. Le di que es la suerte y el perra, no aquí a mi vida se amarra. Seguí cantando en la noche, con mi botella en la mano. Aquella noche mi banda, tocaba el abandonado. Brotaba mi llanto a mares por ese amor desgraciado. Y aquel diablo embotellado. Y a por mí me nacía. Y yo, muy apasionado. Pensando en ella seguía. Que como estrella que era, me la robó el nuevo día. Hace un placer, por supuesto. Se llama, quiero, quiero charlar con la muerte. La gente de Pablo Santos Guerrero, saludazo especial. ¿Con qué le pago a la vida? Por todo lo que me han dado las mujeres y el dinero. Ahorita no me han faltado. Cuando voy a las cantinas, la banda me anda tocando. Me gusta mucho lo bueno. Es un don que Dios me ha dado. De las muchachas bonitas, he sido su enamorado. Y lo que vale la pena, siempre lo traigo a mi lado. Cuando voy a los palenques, siempre le ha puesto un buen gallo. También me rifo el dinero. En mi casa me hace un caballo. Para pasear, mi güerita. Tengo mi troca del año. Los que conocen mi vida, dirán que tengo riquezas. Más no saben que el dinero, lo reparto a la pobreza. En el vino y las mujeres, lo gasto si algo me resta. Quiero charlar con la muerte, antes que acabe conmigo. Y decirle que por cuanto me deja trotando vivo. Por si allá en el otro mundo, no haya mujeres ni vino. ¿Con qué le pago a la vida? Voy todo lo que me han dado. Las mujeres y el dinero, no me han faltado. Cuando voy a las cantinas, la banda me anda tocando. Para la familia de Pongarabatito Guerrero. Para la familia Vivas. Para la familia Palacio. Los saludamos con muchísimo gusto. Para la familia Benítez. Para la familia Martínez. El saludazo muy especial con muchísimo gusto en esta noche.